Sí que parece más tranquilo, ¿verdad? Sí. Y sigue respirando con más calma. ¿No será que está perdiendo fuerzas, verdad? No, mujer, no me lo parece. Ya te dije que se le ve mejor color. Sí, a mí también me lo parece. ¿Por qué querría tu padre venir con esas prisas? A eso le llevo dando vueltas desde el primer momento. El hombre que le rentó el caballo dijo que quería llegar como fuera antes de la boda. Sí, pero ¿por qué? ¿Qué le iba a él en esa boda? Yo no sé si ando equivocada, pero... Empiezo a pensar que mi padre podía saber algo que hubieran pedido esa boda. ¿Y por qué no llamó por teléfono? No sé. Tal vez pensó que no le creerían. O traía una prueba consigo. Pero tú no encontraste nada en sus ropas. No. Ay, Jesús. Este hombre cuando despierte nos va a tener que aclarar muchas cosas que solo él sabe. Aunque tal vez... ¿Tal vez qué? Mi padre no es de fiarse de mucha gente, pero... Tenía dos criados en los que siempre ha confiado y... Tal vez ellos sepan algo. ¿Y no has hablado con ellos? No, he estado tan afectada estos días que ni se me había ocurrido, pero... Sí, tengo que hacerlo. Voy a llamarles ya mismo. No. 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 Yeah.